La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Joana Acosta Conrado, confirmó la visita a Quintana Roo de la candidata a la presidencia de la República de la coalición Sigamos Haciendo Historia, doctora Claudia Sheinbampardo. La líder guinda detalló que será el próximo miércoles 13 de marzo a las 11 horas donde se desarrolle la primera jornada en los domos dobles de la colonia Cecilio Chi, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. El segundo evento de unidad se llevará a cabo en Solidaridad, Playa del Carmen, a las 15 horas en la explanada del Palacio Municipal. El cierre de la visita a Quintana Roo será en Benito Juárez, Cancún. Claudia Sheinbaum arribará al malecón Tajamar a las 17.30 horas. Joana Acosta aseveró que Quintana Roo demostrará unidad en torno al proyecto político que continuará y construirá el segundo piso de la cuarta transformación. Para Notivision, Leonardo Hernández.